Bueno gente, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en esta serie que estoy subiendo de vídeos de islas Ya sabéis que hemos visto la isla de luz estelar para conseguir la canción, hemos visto la isla nana para conseguir el minueto Hemos visto a la Kerr, esa isla de pollo, hoy estamos para echarle un vistazo a la isla desconocida Aparece en una de las localizaciones, ya sabéis que pueden aparecer en varias localizaciones Cuando ese es el caso, lo que pasa es que aparece un remolino 10 minutos antes en una de las localizaciones Normalmente la gente, como he comentado en otros vídeos, lo comunica por el chat Y ahí tenemos que podemos conseguir la esencia de la isla, una de las runas, que es un talismán Materiales de tier 1 y podemos conseguir oro, ¿vale? Siempre nos paramos un poquito y vemos que nos va a ofrecer la isla El tema de la esencia, ya sabéis, bueno el tema de la esencia y el tema de todo lo demás Ya sabéis que es un poco RNG, ¿vale? No quiere decir que vayas a ir a la isla, la hagas y básicamente te den la esencia Igual te la dan, que igual no te la dan, ¿vale? Tendrás que regresar en algún momento a conseguirla Igual que la isla Alaker, que ya tenéis vídeo en el canal Además de muchas otras Yo le digo la isla del pollo, ¿vale? Porque está llena de gallinas, matamos a esos pollos gigantes, etcétera, etcétera Esta isla, la isla desconocida, le vamos a decir la isla de King Kong, ¿vale? La isla calavera, como sale en la película ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a entender, ¿vale? Cuando entremos En esta isla básicamente lo que haces es que entras, te esperas durante unos minutitos en la entrada de la isla Porque en la isla no tienes mapa, o sea, toda la isla está en oscuridad, digamos Te tienes que esperar unos minutos en la parte de abajo con los demás jugadores Y luego ya sí que es verdad que accedes a un acantilado, ¿vale? O sea, es un acantilado, simplemente te agarras y empiezas a subir Y ya has accedido de verdad a lo que es la isla No tienes ninguna referencia, ¿vale? A la hora de moverte por la isla no sale mapa, no sale nada Yo claro, lo bueno, entre comillas, digamos Lo bueno es que como vas con más jugadores Como hay gente ahí esperando, hay gente que ya ha hecho la isla Que lo que está haciendo es regresar para intentar ganar algo de oro Para intentar sacar la esencia de la isla Entonces lo que haces es simplemente que lo sigues Pero es una auténtica locura, lo vais a ver Tienes que ir, cuando mismo subes el acantilado Tienes que ir por todo el lado izquierdo de la isla, ¿vale? Bordeando A ti no te interesa ni cruzar por el medio, ni irte a la derecha Ni nada de nada, ¿vale? Simplemente es por el lado izquierdo Al mismo subir este acantilado que estamos viendo delante Te pegas a lo que es la línea de la izquierda Y vas bordeando la isla, ¿vale? Es como una semicircunferencia Y en la parte de arriba del todo está el boss ¿Por qué el tema de decirle la isla de King Kong o la isla calavera? Pues porque básicamente está llena de monos, ¿vale? Totalmente llena de monos Llega un momento que es que te impiden hasta el paso Es una locura la cantidad de monos que hay, ¿vale? Y luego el jefe final, pues es King Kong O sea, literalmente Es un mono gigante Que simplemente lo que tienes que hacer es matarlo, ¿vale? Ya os digo que Y os comenté en los vídeos anteriores estos de islas Que no voy a subir islas en las que no encontremos nada Estas islas sí las subo porque me parecen entretenidas La del pollo, esta del gorila, ¿vale? Os explico un poquito qué podemos conseguir en ellas Pero no creo que suba todas las islas Tenéis que pensar también que son En el juego ahora mismo hay 93 islas, ¿vale? No voy a subir 93 vídeos de islas Ni de puta coña, ¿vale? Y perdonadme por la expresión Pero ni de coña voy a subir 93 vídeos Además de que hay muchas islas Que es que no haces nada Simplemente es pisar la isla Te dicen alguna misión Hacer las misiones de la isla Y poco más, ¿vale? Así que voy a subir islas Que me apetezca subir Y sobre todo islas que sean interesantes, ¿vale? Porque encontramos algún boss chulo Porque puedes conseguir la esencia de isla Porque en esa isla te van a dar la canción Como ha pasado en la isla Nana Y en la isla de Luz Estelar Que ya tenéis los vídeos justo delante de este Y así va a ser, ¿vale? O sea, no voy a subir vídeos Vamos, ni loco Subo 93 vídeos de islas ¿Vale? Mientras que vamos por no mover el vídeo Porque lo tengo ya preparado Mientras que vamos subiendo Ahí está, trepar Vais a tener el vídeo ya de navegación Vais a tener el vídeo del segundo barco Ya subimos el del dragón Vamos a subir ahora cómo conseguir el bounce Estoy preparando el descarriado Así que se viene mucho material nuevo Problema Que yo tengo cosas que hacer Durante mi día a día No solo me tiro todo el día jugando Sí que es cierto que tengo la suerte De que a día de hoy estoy trabajando desde casa Y eso ayuda bastante Pero tengo cosas que hacer Luego hay ratos en los que tengo que hacer mi contenido en el juego ¿Vale? Porque tengo que hacer mis mamorras Hacer mis guardianes Tengo tres personajes que tengo que llevar para adelante Entonces, claro Intento sacar el tiempo cuando puedo ¿Vale? Y aquí ya sabéis que alguna vez la imagen O cuando estoy jugando O cuando subo un vídeo Laguea un poquito al principio ¿Vale? Ya estoy viendo que ahora empieza a ir bien ¿Por qué? Porque mi ordenador siempre está haciendo cinco cosas a la vez ¿Vale? No tengo un ordenador Que sea el de la NASA Es un ordenador decente Pero Siempre que me pongo a grabar Estoy haciendo cinco cosas ¿Vale? Se están habilitando dos vídeos En la otra pantalla Tengo otro vídeo subiéndose a YouTube Tengo el OBS abierto grabando Tengo un programa que es el El voice meter Que lo que hace es que me separa las pistas Por si quiero jugar con música Para que esa música luego no publicara en YouTube Por el tema de copyright Entonces, claro El pobrecito bastante El pobrecito bastante Que hace lo que hace Así que ya estáis viendo Ruta Todo pegado a la izquierda de la isla Todo lleno de gorilas ¿Vale? Yo digo monos Pero ya estáis viendo que son gorilas directamente Y al final del todo Pues el mega gorila ¿Vale? Tenemos a King Kong Llega un momento Que ya estáis viendo Que es que hasta te atrancas Corriendo con los gorilas Porque Fijaros que no te atacan Porque están persiguiendo A los compañeros que han pasado delante Fijaros aquí el tapón El tapón que hay de gorilas ¿Vale? Aquí ya vamos con un poco más de vida Recordad que en la isla de Alaker Creo que iba con 11.000 De vida Aquí ya Vengo con 34.000 O sea esto Está avanzado en el tiempo ¿Vale? Y no llevo ni la misma skin Que llevo a día de hoy O sea no la skin Sino los colores de la skin Ahora voy totalmente de plateado Digamos Y bueno ya estáis viendo Caminito para adelante Algunos bichos más gordos Y aquí ya creo que es el boss Fijaros 15 barras de vida Un mega King Kong Y ya estáis Simplemente pues es matarlo Materiales de tier 1 Puede ganar algo de oro Y te puede dar La esencia de la isla ¿Vale? Totalmente RNG Si no la consigues Pues ya sabes que tendrás que volver En algún momento Y conseguirla No hay ningún material especial Fijaros que mientras que matamos Monos y tal Yo creo que no te salta ningún material No es como la isla Alaker En la isla Alaker Ya sabéis que cuando vas matando pollos Pues te vas soltando picos Patas Plumas Que luego puedes intercambiar En el NPC de allí Aquí es que básicamente No consigues nada O sea quiero decir Los bichos pequeñitos Los monos O los gorilas pequeños No te dan nada No te dan ningún material En resumen Simplemente es matar Y tu objetivo es el boss final Que es este Este es el que de verdad Te va a dar luego la recompensa ¿Vale? Que va a ser RNG Va a ser la esencia O los materiales de tier 1 O O un poco de oro Salta Cada vez salta una cosa Si tienes suerte Igual vienes una vez Y ya te da la esencia de isla Si no tienes suerte Pues igual tienes que venir Siete veces O diez veces No sé O sea esto ya sabéis Que es totalmente Una lotería Así que Pero bueno Por estadísticas Supongo que No sé Si hay cuatro Objetos que te va a dar Que son Las dos piedras de materiales Oro O la esencia Son cuatro cosas Las que te va a dar Pues bueno Tienes un 25% De probabilidades Supongo que No sé Mucha mala suerte Tienes que tener Para que Viniendo tres o cuatro veces No pilles la esencia de isla Pero bueno Si no la pillas Pues tendrás que seguir viniendo Lo que hay No hay más Tampoco es un boss complicado Normalmente hay mucha gente Haciendo el evento Así que no vais a tener Ningún problema Y lo que digo Si seguirá la gente Por el lado izquierdo Porque hay mucha gente Que sabe dónde va Pero bueno Después de ver este vídeo Vosotros ya lo tenéis claro Simplemente ir bordeando ¿Vale? Y listo No recuerdo Vamos a verlo Lo voy a ver aquí con vosotros No recuerdo Si me da la esencia De isla No lo recuerdo Ya digo que estos vídeos Están grabados hace tiempo Yo voy subiendo vídeos Conforme voy pudiendo Y no lo recuerdo Así que Vamos a verlo Lo que me da Esta isla Eso sí es cierto Que os lo voy a comentar La isla de Alaker La isla esta Desconocida La isla Nana Da un poco igual Y la isla de Luz Estelar También La metemos Aunque ahí el objetivo Sobre todo Es conseguir la canción De Luz Estelar Pero os comento Que la Alaker La de Luz Estelar Que hemos visto Y esta La desconocida Os recomiendo Que vengáis en Tier 1 ¿Vale? ¿Por qué? Porque los materiales Que os va a dar Van a ser de Tier 1 Entonces venid con un personaje Que tengáis en Verna Que haya llegado a Verna Que esté en nivel de objetos Cuando llegáis 302 Venid en ese momento ¿Vale? Por el hecho de que Estos materiales Le van a servir a él Al otro personaje No Y ya sabéis que Con el tema De que algunos materiales Nos los da ligados No podemos pasarlo Al almacén de Lenko Y no podemos aprovecharlo Con otro personaje Entonces Por si acaso Venid con un personaje Que esté en Tier 1 Para el hecho de Aprovechar de verdad Los materiales Que vamos a ganar ¿Vale? En las Islas Estas Oro completo Ahí está Y mira Nos ha dado plata Y Y la cosita esa No sé si Nos da algún cofrecito Y luego Entramos al inventario Abrimos el cofre Y en ese cofre Pues ya salta El tema de Que te dé la esencia O un poquito de oro O algo de materiales ¿Vale? Un placer como siempre Estamos aquí Mostrando un poquito Cómo funciona La Isla Desconocida Voy a seguir subiendo Un par de vídeos Más que tengo De islas Y luego ya Vais a tener El vídeo de navegación Que lo estoy preparando Pero lleva más detalle Y el vídeo De el oro Las maneras Más habituales De ganar oro Como siempre Gracias por la visita Al canal Y nos vemos de nuevo Aquí en un nuevo vídeo En Los AR Cuidados chicos Paséis buen fin de semana Que lo tenemos muy cerca Chau